Probamos el soporte magnético compatible con MagSafe de SateKey con el que cargar tu iPhone no puede ser más cómodo y seguro. Vamos a ver hoy este soporte magnético cargador inalámbrico a la vez para nuestro iPhone, para colocarlo en la rejilla de ventilación de nuestro coche. Carga nuestro iPhone a una potencia de 7,5 vatios y es compatible con el sistema MagSafe. Esto quiere decir que es compatible con el iPhone 12 y todos sus modelos, 12 Pro, 12 Mini, 12 Pro Max y con el iPhone 13, igual, iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro y 13 Pro Max. Está fabricado en aluminio, aquí no hay plástico que parezca metal, no, es aluminio. Tiene unos acabados, pues los que caracterizan a SateKey, tiene unos acabados muy premium. Tiene ese grabado de SateKey bastante discreto, ya veis que el frontal lo que predomina es el disco MagSafe para que nuestro iPhone se quede pegado magnéticamente. Tiene un conector USB-C en la parte inferior, también tiene un LED en la parte inferior que se ilumina cuando está cargando. Y bueno, viene con esta rosca que nos servirá, ahora vamos a ver, para ajustarlo y dejarlo bien fijo. En la caja también se incluye un cable, un cable de USB-C a USB-C y el soporte para la rejilla de ventilación que tendremos que colocar en el disco de carga. Este es el cable, es un cable normal, no es un cable de nylon trenzado, es un cable normal, ya digo, dos conectores USB-C y este es el adaptador que utilizaremos para colocarlo en la rejilla de ventilación. Se puede girar, se puede inclinar y tiene esta pestaña que sirve para fijarlo, para que no balance, porque, bueno, pues el iPhone 13 Pro Max es bastante pesado, así que ese soporte adicional le da más estabilidad. Esa pinza es la que se va a meter en nuestra rejilla de ventilación y con esta rosca es con la que vamos a poder ajustar el ángulo de inclinación y que tendremos que apretar bien para que todo el sistema sea estable. Para colocar nuestro iPhone, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues simplemente confiar en los imanes. Si tenemos funda, tiene que ser compatible con el sistema MagSafe, si no, no será capaz de sujetarlo. Ya veis, esta funda tiene MagSafe y el iPhone queda perfectamente fijado. Es verdad que permite cierto movimiento de rotación, pero el propio peso del teléfono lo va a mantener en vertical. Aquí lo tenemos sin funda. A mí personalmente el sistema MagSafe me gusta más utilizarlo con funda porque el cristal trasero del iPhone hace que deslice el imán y, bueno, no se va a caer, puedes estar tranquilo, pero personalmente me gusta utilizar el sistema MagSafe con funda. Le da más agarre, le da más estabilidad y colocar el adaptador en el coche pues es muy fácil, siempre y cuando las rejillas de tu coche sean horizontales. No es compatible con rejillas redondas, circulares, no es compatible con rejillas verticales. Conectamos el cable al puerto USB-C de este soporte de Satequi y mediante la pinza la introducimos en las rejillas de ventilación de nuestro vehículo. Lo colocamos, la pestaña inferior le da estabilidad y listo. Ya lo que tenemos que hacer es llevar el cable hasta el cargador de coche más cercano. Como el cable es USB-C debemos utilizar un cargador de coche USB-C. Este Satequi los tiene, no se incluye en la caja, tienes que comprarlo aparte, pero son muy fáciles de conseguir, incluso dobles, como este que estás viendo en la imagen. Colocamos el cable de la forma más discreta posible para que quede bien y no estorbe en el salpicadero de nuestro coche y ya lo único que tenemos que hacer es acercar el iPhone a nuestro soporte Satequi. Los imanes se encargan del resto, no hay que calcular posición, no hay que hacer nada, simplemente acércalo, el iPhone queda pegado al cargador soporte de Satequi y queda perfectamente estable. Fíjate, le vamos a dar golpecitos, lo vamos a mover, vamos a pillar baches, badenes, nada, no hay problema. Puedes estar tranquilo, tu iPhone no se va a caer de ninguna forma del soporte Satequi y además estará cargando mientras que lo utilizas. Si te gustó este vídeo no te olvides de suscribirte a nuestro canal, donde vas a encontrar más análisis, reviews, opinión, nuestro podcast en directo y además no te olvides de darle a la campanita para que se te avise cada vez que subamos nuevo contenido. Un saludo y hasta la próxima.